En primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor consejero, así como al equipo que nos acompaña. Este va a ser, sin duda, un periodo de la historia que algún cronista podrá calificar como la historia regional como la época del delfinato. Llama, en este sentido la atención, la ausencia llamativa de uno de los delfines y de su fiel escudero, que ha estado presente y supervisando todas y cada una de las consejerías. Pero comencemos con una consejería que, sin duda alguna, y una responsabilidad la suya que tiene una enorme importancia. Usted no solo es el responsable de la sección, sino también el responsable del conjunto del presupuesto, de todas y cada una de las consejerías, responsable en todos los sentidos, responsable de los ingresos y responsable de todas las medidas de control y también del reparto, en definitiva, entre las distintas consejerías. Comienza, además, en su memoria, hace referencia al comienzo de la misma, una explicación en lo que sería la presentación, al condicionamiento de los compromisos de estabilidad presupuestaria y los propios compromisos del Estado español frente a la Unión Europea. Y el condicionamiento consiguiente de los compromisos de déficit y de deuda pública. Un condicionamiento que es el que incide e influye en el propio presupuesto. Un condicionamiento del que, sin embargo, no se hicieron eco en la campaña electoral cuando adquirieron un compromiso concreto y una propuesta concreta a la ciudadanía, tanto en las elecciones autonómicas como en las elecciones generales. Compromiso que luego se incumple de una forma flagrante. Por ejemplo, ustedes anunciaron que iban a bajar los impuestos, sí o sí. Es más que en un contexto de recesión económica era el momento más adecuado, más idóneo para hacerlo. Y no solo no bajaron los impuestos, sino que además los subieron de forma importante. Y los subieron tanto en lo que se refiere al impuesto a la renta de las personas físicas como particularmente en el IVA, agravando a todo el mundo independientemente de su capacidad económica. Es decir, incumplieron flagrantemente ese compromiso. Como otros, muchos compromisos que incumplieron. Es decir, en lugar de deberse al compromiso con la ciudadanía, se debieron al compromiso de otros intereses. Usted hace referencia y defiende en su propuesta y se legitima, en definitiva, toda la política de gasto sobre la base de una política de ingresos. Y ha hecho referencia a los ingresos. Y en los ingresos hay varios condicionantes. Por un lado, tenemos el condicionante del déficit impuesto por el Gobierno de la Nación. Tenemos el condicionante de la transferencia de recursos por parte del propio Gobierno de la Nación, condicionantes del propio sistema de financiación autonómica, en consecuencia. Y el margen de maniobra que tiene usted, que tiene la comunidad autónoma, que tiene el Gobierno en materia fiscal, que ciertamente no es mucho. Pero hay margen de maniobra, sin duda alguna. Y hay otro margen de maniobra que es el derivado, pero yo creo que es importante, el derivado de la acción política, pero creo que es importante, que es el de plantar cara al Gobierno de la Nación cuando incumple compromisos, el de plantar cara al Gobierno de la Nación cuando se trata de exigir la justa y necesaria compensación a una región de Murcia que se ha visto perjudicada sistemáticamente por el sistema de financiación autonómica. En este caso concreto nos sitúa en financiación per cápita en el puesto 14, 14 de 15, comunidades autónomas, dejando a margen las ciudades autónomas. En el puesto 14 de 15. Por tanto, tenemos una situación de perjuicio importante. Perjuicio que se puede en cualquier caso compensar. ¿Cómo se podría compensar? A través de los presupuestos generales del Estado. Se puede compensar a la región de Murcia, no solo a la región de Murcia, sino a aquellas comunidades autónomas que tengan comparativamente una situación de desventaja, incluso del sistema productivo de desventaja, de exclusión social, de pobreza, de paro, un 30% de paro. Eso es argumento suficiente para que un Gobierno compense a una comunidad autónoma. Máxime todavía si tiene una situación de infrafinanciación autonómica. Máxime todavía si tenemos el agravio, y son argumentos que ustedes han empleado en más de una ocasión, 4.200 millones de euros de deuda histórica con la región de Murcia, que exigían al anterior Gobierno, y además exigían con campañas públicas, publicitarias, con fuerza y además sin ningún tipo de flexibilidad. Querían el cobro inmediato de los 4.200 millones de euros, sin ningún planteamiento de flexibilidad, de negociación, de búsqueda, en definitiva, de compensación a la propia región de Murcia. Llega otro Gobierno y lo que era una exigencia a voz en grito se trastoca en reclamación ocasional, con la boca pequeña y sin darle la debida importancia y sin plantear, en definitiva, el argumento de la negociación, la búsqueda de fórmulas flexibles, como podría ser. Izquierda Unida presenta una enmienda en los presupuestos generales del Estado precisamente para que se sustancie en diez años, fíjese, en diez años, a razón de 420 millones de euros adicionales a la comunidad autónoma de la región de Murcia la deuda histórica contraída. Voten a favor en el Congreso de los Diputados de esa enmienda y dispondremos de 420 millones de euros adicionales, de algo que ustedes han reclamado. Y yo creo que es un planteamiento razonable el que en diez años se pueda sustanciar o buscar otras fórmulas de compensación, como pueda ser, como he señalado anteriormente, un mejor tratamiento de los presupuestos generales del Estado. Pero no, lejos de eso, el maltrato se incrementa, un 27% de bajada de las inversiones en los presupuestos generales del Estado. Lejos de eso, maltratamos a los empresarios del sector de las renovables aquí, en la región de Murcia, particularmente en el conjunto del país.